Como te extraño mi amor que sea Me encanta toda la vida sin estar Como te extraño mi amor que pueda ser Extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero, te tengo que esperar Es el destino, te llevas al final Donde a tu vida mi amor te encontrará Hay amor divino, no lo tienes que volver Como te extraño me falta toda la vida sin estar Como te extraño te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero, te tengo que esperar Es el destino, me llevas al final Donde a tu vida mi amor te encontrará Hay amor divino, no lo tienes que volver Mi dolor es porque no soporto Porque vivo pensando en el dolor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarme todo mi corazón Y entregarme todo mi corazón Ay, amor divino, solo tienes que volver Ay, amor divino, solo tienes que volver Ay, amor divino, solo tienes que volver Ay, amor divino, solo tienes que volver